Sí, es interesante que tu carrera, tu trayectoria esté ligada a la de Fabián Acuña, porque juntos crecieron a la parte, diría, tanto él al nivel deportivo y vos siguiéndolo. Sí, claro. Es verdad, porque después que Fabián sale campeón, pega el salto al turismo de carretera, yo dejé un poco de ir al TC porque me había enfocado mucho en el zonal, conocía mucho del zonal, fundamentalmente del zonal del sudeste, entonces como que era desperdiciar para el programa a una persona que tenía un conocimiento bastante cabal de lo que era el automovilismo zonal en el turismo de carretera, que por ahí no lo conocía tanto. Fui a alguna carrera que otra de TC, sí, relatamos alguna carrera de TC que se corría todavía en nuestra ciudad, en semipermanente, inclusive, pero me quedé un poco anclado en el zonal porque era lo que más conocía. Después comencé a ir al zonal del Atlántico, cuando empezaron a correr algunos amigos, que yo, el caso de Jorge Tagliureti, el caso de, bueno, un poco más acá, Walter Gómez, Tardo Danesa, bueno, empecé a viajar al zonal del Atlántico también, y ahí fue donde empecé, de que cada cuatro semanas que tenía al mes, cinco estaban en carrera yo, y ninguno en mi casa. Bueno, fue más o menos por ahí pasó un poco la cosa, después Claudio se empezó a cansar un poco de ir al turismo de carretera y, bueno, empecé a viajar al TC también, empezamos a encontrar algunos pibes que en el programa que se interiorizaban por el zonal, y los empezamos a mandar al zonal. Turismo del 40 había empezado en una época, Marisierras, habían empezado en una época que no les estaba yendo bien, podría decirse la década del 80 fue eso, no, la del 90, perdón. No les había empezado a ir bien, casi, Marisierras casi desaparece. De hecho tuvieron que fusionarse con Promocional, Monomarca y Minicru del Sudeste para poder subsistir las cinco categorías, por lo tanto era medio como que ir al zonal no era muy viable que diga, o teníamos pocos representantes de Tandil, muy pocos en esa época, el zonal del sudeste había pasado de ser el zonal top a pasar a caer en un abismo, ¿no? Y el zonal del Atlántico, todo lo contrario, había explotado el zonal del Atlántico, yo me acuerdo de haber ido a cubrir carrera de Monomarca con 60 y pico de autoembalcarse, y que 10 tipos se tengan que volver para Tandil sin correr, porque en una carrera de dos horas, por ejemplo, porque no habían entrado ni siquiera en los repechajes que se hacían para que pudieran correr el domingo. Bueno, el zonal del Atlántico estaba en su mejor momento, entonces no habíamos volcado al zonal del Atlántico, porque esto además, allá de ser periodismo y de ser un servicio y de ser una pasión, es una parte de negocio también, ¿no? Si no te rinde no lo podés hacer. Así que bueno, empezamos a ir al Atlántico, había muchos pilotos también en el Atlántico, y habíamos casi como descuidado el sudeste. Teníamos a Gaby y Zampatti en la cobertura de APAC, que había empezado a resurgir APAC, no existía el TCC en ese entonces, y bueno, y el sudeste lo cubríamos como podíamos, cada tanto íbamos a alguna carrera, si no, siempre buscábamos algún corresponsal en la zona que nos hiciera la cobertura, para no dejarlo sin, justamente valga la redundancia, sin cubrir. Y ahí fue donde después empecé a incursionar en el turismo de carretera, siempre acompañándolo a Fabián, porque de alguna manera me era cómodo, porque viajaba con él, iba y volvía con él, y me quedaba en los boxes con los chicos, en el semi, la mayoría de las carreras, a veces no, pero la mayoría de las carreras, lo que también te permitía ir conociendo gente, ir conociendo mecánicos de otro equipo, ir conociendo gente, ir conociendo, haciendo amigos, e ir interiorizándote de cosas de la cocina del TCC, que si no estás en los boxes, si no conviví el fin de semana en los boxes, o el fin de semana, cuando digo fin de semana hablo, desde que llegaste al autódromo hasta que te fuiste, porque me ha tocado ir a carrera a Río Gallego, irme el lunes a la mayoría de mi casa, y volver al otro martes a la tarde, o miércoles a la mayoría. Imagínate la cantidad de días conviviendo con gente de otros, más allá del grupo nuestro, de otros equipos, periodistas de otras ciudades, lo que me permitió conocer mucha gente, obviamente. Y el Zonal del Sudeste había empezado a resurgir después, se fusiona con Promocional, Monomarca y Minicross, y ahí es donde nos vienen a ver, porque necesitaban una radio que los transmitiera, porque querían reflotar la categoría, y ahí fue donde reiniciamos las transmisiones automovilísticas del Zonal, con Turismo del 40, Marisierras, Promocional, Monomarca y Minicross. Después de un periodo de dos años muy buenos, que creo que le servimos a las categorías también, porque le dimos mucha difusión, y la radio se escuchaba muy bien en la zona, y la gente se interiorizó, y le sirvió para de alguna manera crecer a las categorías, se separaron, Turismo del 40, Marisierras, de Promocional, Monomarca y Minicross, después Minicross volvió con Turismo del 40 y Marisierras, y ya para nosotros era más complejo transmitir, porque nosotros teníamos una sola bala, teníamos un solo fin de semana al año, al mes, perdón, en el que podíamos transmitir carreras, y estos muchachos se habían dividido, entonces necesitábamos dos. Esto ya como no nos era negocio, y la radio no nos permitía dos fines de semana, porque había, se le daba mucha preponderancia al fútbol también acá en Tandil, no podíamos seguir transmitiendo. O transmitíamos Turismo del 40 y Marisierras, o Promocional y Monomarca. En algún tiempo lo hicimos, optarlo por una o por otra. En ese entonces apareció Pac en escena, que estaba en su crecimiento pleno, y nos vinieron a ver para que lo transmitiéramos, y bueno, ahí nació nuestra relación más íntima, por decirlo de alguna manera, con la categoría Pac, que fue la categoría que transmitimos hasta el último día que tuvimos el programa al aire. Claro, estuvieron hasta el 2011 ustedes, 2012, y últimamente siempre afincado con la categoría Pac. Claro, porque, como te comentaba hace un ratito, en el momento que nos viene a ver Edgardo Fernández, yo no me acuerdo, Donatín no estaba todavía en ese entonces, estaba Edgardo y no me acuerdo quién lo acompañaba en ese momento. Martín Estanek. ¿Quién? Martín Estanek. Puede ser que haya estado Martín también, sí. Soy medio, no tengo mucha memoria larga, no tengo. Pero bueno, Edgardo me acuerdo seguro, porque nos juntamos en un café acá en Tandil, y vino y nos dijo que necesitamos que nos transmitan. ¿Cómo hacemos? Le explicamos la situación. Mirá, tenemos un solo fin de semana al mes, eventualmente dos, si la carrera se suspendiera por fuerza mayor. Era principio de año, y teníamos que optar, ¿qué hacíamos, a PAC o las mayores del sudeste? Hablamos con la gente de las mayores del sudeste, y dijimos, bien, muchachos, si ustedes no se vuelven a fusionar, nosotros no los podemos seguir transmitiendo. Ellos habían decidido que no se iban a volver a fusionar con las menores, por lo tanto decidimos ir por a PAC. Y bueno, fue una muy linda experiencia, porque creo que le servimos al crecimiento de la categoría. En realidad, le servimos nosotros como hoy le serviría a cualquier radio. No me estoy arrogando esto de que nosotros, gracias a nosotros, a PAC creció. Yo creo que, así como al Zonal del Atlántico, en su momento le debe haber servido y mucho Autorama y todos los que han transmitido carreras. No sé quiénes pueden ser otros. Seguramente ustedes también han transmitido y algunos otros equipos le han servido a las categorías. Siempre la difusión es buena. Al sudeste, le servimos nosotros en su momento porque contribuimos a la difusión de la categoría que se conozca. Siempre tuvimos una política en las transmisiones. Le hacíamos nota al primero y al último. En algún momento de la transmisión el último hablaba. En algún momento de la transmisión. Obviamente los que estaban adelante siempre hablaban un poco más porque era la mecánica. Es la mecánica, va, de todos, ¿no? Pero siempre en algún momento el último de la cola siempre hablaba. Siempre el último de la cola tenía la posibilidad de agradecerle a Juan, a Pedro, a Luis que lo habían ayudado y a los sponsors. Así tuviera sponsor que en común con nosotros como así no lo tuviera. Esa fue una política que siempre tuvimos y que muchas veces nos agradecieron los pilotos. Y en eso marcamos un poco de diferencia con algunos otros medios particularmente del sudeste que se enfocaban mucho en los de adelante y no le daban bolilla a los de atrás y por eso nos buscaban a nosotros para que los transmitiéramos porque consideraban ellos que hacíamos un mejor trabajo no periodístico pero sí en ese aspecto, ¿no? De darle un poco más de difusión a todos y no solamente a los que andaban adelante. Un poco más humano, te diría. ¿Cómo? Te diría un poco un tacto un poco más humano. Claro. Nosotros éramos de la política de creer que todos necesitaban de la radio porque Juancito había ido a la gomería de Pedro y Pedro le había prestado o le había regalado cuatro gomas y Juan en algún momento le tenía que agradecer. No alcanzaba con poner un cartel en el auto porque el cartel en el auto lo veían los que estaban en la carrera o los que estaban en boxes. Entonces el gomero que capaz que ni había ido a la carrera que se la había dado porque era amigo de él o cliente o vaya a saber qué ni siquiera había ido a la carrera pero capaz que había escuchado a la carrera. Entonces era necesario que el corredor esa era nuestra filosofía ¿no? Era necesario que el corredor agradeciera al gomero que le había regalado cuatro gomas o que le había torneado cuatro gomas porque los orales tornean la goma cuando se usan no la cubierta de link pero la cubierta con dibujo la tornean ustedes lo deben saber y el gomero te cobra para tornear la goma ¿no? como cualquier tornero pero bueno el gomero no le cobraba a lo mejor para tornear la goma para armársela o le regalaba cuatro gomas bueno y era necesario que el gomero escuchara su nombre de boca de el corredor a manera de agradecimiento nosotros creíamos nuestra política creíamos que era así porque entendíamos que era así porque este digamos una mano la va a la otra ¿no es cierto? si al corredor le servía facilitaba que el corredor pudiera seguir corriendo y si el corredor seguía corriendo nosotros podíamos seguir transmitiendo digamos que la ecuación era medio así pero más allá de que la ecuación ponele desde el punto de vista comercial era así estaba la parte humana también ¿no? que nosotros considerábamos pobre loco este viene con los pedazos con lo que puede y con lo que le dan este hagámosle una nota porque debe tener muchos amigos que le dieron una mano para que venga a correr también lo enfocamos desde el lado humano y la verdad que el día de hoy que hay mucha gente que nos sigue reconociendo eso este y y a mí me llena particularmente de satisfacción que nos sigan reconociendo eso ¿cómo fue tu tu primera vez en el relato tu primera carrera relatada digamos? y mi primer carrera en mi primer relato fue una carrera de turismo carretera fue en Tandil obviamente oh que lindo si la que me hizo un compañero mío es mundial en ese entonces el TC corría en ruta y bueno yo poco conocía a los pilotos de la época ¿no? este así que ustedes recordarán que en esa época se hacía verificación y sellado los sábados en algún lugar de la ciudad este en ese entonces acá había una importante distribuidora de jugos donde que era uno de los sponsors de la carrera donde se hacía la verificación y sellado bueno vamos a la verificación y sellado el sábado y mi compañero me dice aquel que vaya dice Angeletti hacerle una nota y van dos tipos caminando bueno yo salí con mi grabador le hago la nota hola Oscar Angeletti buenas tardes qué sé yo no sé qué le habré preguntado etcétera etcétera este y Franco perdón eh perdón chicos este y bueno me dice este el tipo me contesta me responde etcétera etcétera todo bien después que termina la nota me dice pibe yo no soy Angeletti soy polanco era Jorge Polanco le había errado un poco nada más y que bueno fue el primer reportaje a un piloto de turismo de carretera y bueno después este obviamente bueno el domingo transmitimos la carrera etcétera etcétera y bueno fue mi primer contacto en ese entonces alternábamos con alternábamos con con carburante en ese entonces este hacemos parte de la transmisión nosotros y nosotros hacemos las cosas a ver este y lindo el horario central no de de carrera de lunes a viernes a las 6 de la tarde era un clásico escuchar el programa a las 6 de la tarde ¿me repetí por favor Mauri que se cortó? digo que lindo el horario de de carrera de lunes a viernes a las 6 de la tarde era un clásico ah si el horario era un horario central obviamente este el horario era un horario central y un horario en el que todo el mundo estaba en los talleres este y al estar todo el mundo en los talleres este todo el mundo prendía la radio a esa hora ¿no? así que bueno para nosotros era 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 fantástico y y nos venía bárbaro en realidad Camón Carrera había arrancado a las 6 y media era de 6 y media a 7 de la tarde este y después como no nos alcanzaba el tiempo con la cantidad de cosas que teníamos que hacer este y que teníamos que difundir lo hicimos de 18 primero fuimos 45 minutos después fuimos de 18 a 19 así fue un poco la historia ¿no? este pero sí era un horario muy bueno era un horario central era un horario que este todo el mundo estaba trabajando por ahí no se usaba tanto este la el horario corrido como en esta época y por lo menos en las ciudades del interior y bueno a esa hora todo el mundo el que no estaba en el taller estaba en la oficina el que no estaba en la oficina estaba en otro lado pero los fierreros a esa hora este estaban atentos a la radio para para bueno escuchar nuestro programa digamos era un derrotero que iniciaba a las 6 de la tarde cuando estamos en carrera después a las 7 creo que ya en ese entonces ya estaba vuelta previa me parece este después seguían a las 7 con vueltas previas digo de lo que me acuerdo ¿no? de lo que es un amigo mío y a las 8 después seguían escuchando los chicos de Autorama o algún otro programa supongo que en el medio qué sé yo no sé dependiendo de cada ciudad imagino que los chicos que estaban en Malcar en Somar de Plata tendrían sus programas locales que también los escucharían yo hablo por ahí de lo que más o menos me acuerdo de los que conozco pero yo sé que nosotros en realidad que picaba en punta la tarafa al mediodía pero era exclusivamente enfocado en el turismo carretera y yo sé que nosotros después de la tarde medio como que picábamos en punta por una cuestión de horario no porque fuéramos mejores sino por una cuestión de horario mi viejo siempre escuchaba en carrera y bueno me contagió las ganas de escuchar el programa también claro bueno sí eso eso pasó le pasó a mucha gente y a mí a mí a mí el hecho del programa me amuchó a vivir algunas cosas que realmente me me sorprendieron y me 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 llenaron el corazón un día me pasó en Balcarce justamente yo acostumbraba antes de una carrera de APAC siempre hacían una recorrida por la zona me iba de Tandil a Vidal hacía notas en Vidal de Vidal me iba a Vigoratá por ahí a veces me iba hasta Mar del Plata me volví a Balcarce de Balcarce me iban a Paleofood y ahí me iba a Tandil en Balcarce visitaba los talleres visitaba bueno toda la gente que estaba vinculada al automovilismo y recuerdo un día haber llegado tipo siete y media de la tarde a lo de Omar Baudo este y Omar tenía puesto un programa de deporte que estaba a continuación de nosotros que era llamado Deporte al Día este tenía puesto la radio en ese programa y le digo Omar che Omar le digo que escuchá Deporte al Día vos no me dice queda la radio enganchada dice después que terminan ustedes dice este después por ahí cambio eso me quedó y le comenté al me acuerdo que le comenté al conductor de Deporte al Día un amigo que hoy ya no está este digo eso es como la televisión este viste que en la televisión dicen que el programa que antecede le deja un buen rating al programa que sigue bueno vos más o menos así vos no tenés que agradecer a nosotros que te dejamos más rating porque escuchá en Baical se te estaban escuchando ¿a quién le importa en Baical lo que pasa con el fútbol y el deporte de Tandil? digo ¿te das cuenta? siempre siempre le hacía ese chiste y bueno Sergio Pinchetti que era el relator de aquel entonces del fútbol la cantandil que era quien conducía ese programa siempre se acordaba de eso y se reía y no nos gastábamos el uno al otro por esas cosas pero me quedó grabado eso que en un taller de Baical había quedado la radio enganchada con esta muy carrera y me quedó eso y me quedó grabado muchas cosas porque la época de las transmisiones de APAL para nosotros a nosotros nos permitieron de alguna manera hacer conocer la radio mucho en la zona porque en Vidal nadie sabía que existía Radio Tandil y tampoco que existía esta muy carrera hasta que empezamos a ir con las carreras de APAC Baical es distinto en Baical se nos conocían mucho más porque además nosotros hemos tenido compañeros que después saltaron a las ligas mayores el caso de Javier Javier de la Rosa un gran amigo quien si está escuchando le mando un abrazo que hace mucho que no lo veo a él y a su familia que bueno cada vez que íbamos a transmitir una carrera a Baicalce nos albergaban en su casa nos quedábamos en la casa una familia maravillosa de Javier bueno Javier estuvo con nosotros fue compañero nuestro Javier venía a hacer la trasnoche en carrera porque nosotros cuando corría el TC en Tandil arrancábamos el programa el sábado a las 20 y lo terminábamos el domingo después que terminaba la carrera hacíamos toda la trasnoche estamos en carrera transmitíamos toda la noche o sea no transmitíamos sino que en realidad el programa estaba al aire toda la noche alternábamos después nos íbamos a partir de las 20 hacíamos toda la crónica lo que había sido el sábado las notas y después nos íbamos a visitar los talleres porque antes eran bastante distintos el TC íbamos a los talleres donde sabíamos que por ejemplo Moura sabíamos que iba y comían lo de un muchacho que tenía un taller de agrícola acá en Tandil Mendaña de apellido sabíamos que iba y comían lo de Mendaña con un montón de gente que eran hinchas de Moura entonces no íbamos a hacer una nota Moura al taller de Mendaña y el vasco el bueno el caucho de Bolívar en otro lado porque tenía otro grupo de amigos no íbamos hasta los boxes del circuito íbamos a los estacionamientos le hacíamos nota a la gente a las noches bueno así transcurríamos la trasnoche de encarrera alternando con un poco de música alguna nota que habíamos grabado pero le dábamos toda la noche hasta el otro día y Javier venía a hacer la trasnoche de encarrera con nosotros todavía no estaban carburando lo mismo que Andrés Perco los dos venían a hacer la trasnoche de encarrera con nosotros y el programa y se quedaban hasta el otro día y transmitían con nosotros la verdad que fue una experiencia muy linda esa y lo que te decía recién de que el programa nos permitió hacernos conocer a nivel zonal en muchos lugares donde ni nos escuchaban como por ejemplo Vidal es así porque a través de APAC nos hicimos conocer en Pirán en Vidal en Mar del Plata en Mar del Plata hay lugares que se agarraba la radio y hay lugares que no no sé hoy pero en Mar del Plata también nos escuchaban en Valcarce nos escuchaban un poco más porque teníamos más relación con Valcarce por lo zonal y por muchas cosas pero bueno el zonal nos permitió eso ¿no? hacernos conocer en una parte de la zona que nos prácticamente digamos ¿por qué? porque obviamente no teníamos representantes y no teníamos representación periodística porque claro toda esa zona la dominaban los periodistas del lugar ¿no? los alcarceños los marplatenses todos los de por ahí así que bueno fue un lindo paso también que tuvimos por la zona y que en algún momento nos permitió que nuestro programa estuviese esternado para el Martín Fierro como mejor programa deportivo del interior del país lo que para nosotros fue realmente un orgullo muy grande poder haber llegado a estar ahí ¿no?